Rusia libera completamente a Andreevka de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Resumen del Ministerio de Defensa ruso sobre el progreso de la Operación Militar Especial en Ucrania, 1 de diciembre del 2022. En la dirección de Donetsk, como resultado de las acciones sensivas de las fuerzas rusas, el asentamiento de Andreevka de la República Popular de Donetsk ha sido completamente liberado. Más de 40 militares ucranianos, 2 tanques y 5 vehículos blindados de combate fueron destruidos. En la dirección de Kubiansk, el fuego de artillería preventivo, los lanzallamas pesados y los ataques de la aviación del ejército frustraron un intento de ataque del enemigo en la dirección de Kuzemitka, en la República Popular de Lugansk. Más de 60 militares ucranianos, 6 tanques, 5 vehículos blindados de combate y 4 vehículos blindados fueron destruidos. En la dirección Krasnoyimansk, un grupo táctico de la Compañía de las Fuerzas Armadas Ucranianas fue alcanzado cerca del asentamiento de Estelmakitka en la República Popular de Lugansk. Además, el fuego de artillería y los ataques de la aviación del ejército frustraron un intento de ataque del enemigo en la dirección de Cherbonopovka, en la República Popular de Lugansk. Durante el día, las pérdidas del enemigo en esta dirección ascendieron a 20 militares ucranianos muertos y heridos, un tanque y 4 vehículos blindados de combate. En la dirección del sur de Donetsk, unidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas intentaron sin éxito contraatacar las posiciones rusas en las zonas de Novomikailotka y Vladimirotka de la República Popular de Donetsk. Como resultado de los disparos y la acción activa de las unidades rusas, todos los contraataques fueron rechazados. El enemigo fue empujado de vuelta a sus posiciones iniciales. Hasta 30 militares ucranianos, 4 vehículos de combate de infantería y 3 camionetas fueron destruidos. La aviación operativa y del ejército, las tropas de misiles y la artillería atacaron 3 lugares de despliegue temporal de unidades mercenarias extranjeras cerca de Slovyansk, República Popular de Donetsk, así como 85 unidades de artillería en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 162 zonas. En el curso de la guerra de contrabatería cerca del asentamiento de Orekovaka de la República Popular de Donetsk, fue destruido un lanzacohetes múltiple estadounidense y Mars con munición y tripulación. Dos radares de contramedidas ante PQ-37 de fabricación estadounidense fueron destruidos cerca de los asentamientos de Krivaya, Luka y Markovo en la República Popular de Donetsk. Se destruyeron 3 depósitos de municiones y cohetes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Volnoyepolie, República Popular de Donetsk, y Orekov, región de Zaporizhia. Las fuerzas de defensa aérea derribaron 3 drones ucranianos en las zonas de Zidlokka, Chervon o Popovka en la República Popular de Lugansk y la ciudad de Donetsk. Además, se interceptaron 8 proyectiles de lanzacohetes múltiples estadounidense y Mars y lanzacohetes múltiples ucranianola en las zonas de Svatov, República Popular de Lugansk, Novoje, región de Zaporizhia, Zelenia y Izdlanotka, República Popular de Donetsk. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.